Temo por mi persona y por mi familia, ya que el señor Eduardo queda franco, es poderoso económicamente. Hace unas semanas, a través de redes sociales, Daniela Berriel dio a conocer que en marzo del 2020, tristemente ella fue arremetida íntimamente por parte de un amigo del actor Gonzalo Peña, llamado Eduardo. Tras la notificación a la autoridad interpuesta por Berriel, sí se detuvo a Eduardo. Sin embargo, ahora Daniela acaba de dar a conocer que ese hombre que arremetió íntimamente en su contra, fue liberado por un juez. Ordenó la libertad de Eduardo Ojeda Franco, acto de una evidente injusticia. A través de un video donde podemos ver a la joven sentada al lado de su padre y sus abogados, ambos explicaron cómo las personas que están de acuerdo con Eduardo pidieron la terminación de este proceso legal. Se informó que Eduardo fue liberado, debido a una prueba de ADN que realizaron, donde se demostraba presuntamente, que él nunca tuvo contacto íntimo con Daniela. A través de esta pequeña rueda de prensa, el padre de Daniela, salió a amparar a su hija. No, mi hija no es la única, es un violador en potencia, al que dejaron simplemente por su poder económico. Oscar Ramírez, uno de los abogados de Daniela Berriel, consideró que en este caso hay varias irregularidades. A las cuales calificó como alarmantes. El licenciado mencionó que en esta carpeta de investigación, donde se señala que Daniela había sido arremetida íntimamente por parte de Eduardo, junto con esas muestras se le extrajeron a Eduardo algunas, y en ese momento hicieron la pericial, una prueba de ADN. Esta pericial concluye que en la comparativa genética no había material de Eduardo dentro de la prueba de Daniela. Pero el licenciado Oscar Ramírez asegura que eso no implica que Eduardo no la haya arremetido íntimamente. Sin embargo, la defensa sostuvo en esa audiencia que ese perfil genético no correspondía a Eduardo. El litigante asegura que hubo varias irregularidades en este proceso y en las pruebas periciales, ya que a ellos en ningún momento les dejaron presentarse al análisis y mucho menos presentar a su propio experto en genética. El licenciado aseguró que sostienen que esas pruebas durante el análisis fueron alteradas y que aseguran esa no era una prueba suficiente para poner a Eduardo en libertad. Tenemos fundamentos claros para tener sospechas sobre las muestras que se tienen bajo resguardo. Con una voz quebrada y al borde del llanto, Daniela presentó mucha valentía y en Teresa, señalando a los responsables de haber puesto en libertad a Eduardo. Ella asegura que únicamente le dieron la libertad por el uso de influencias de la muy adinerada familia de Eduardo. Daniela aseguró que ella continuará y solicitará que se investigue de nuevo, otorgando más pruebas, notificaciones, mucho más fuertes a la autoridad. Aún así, Daniela afirmó que tenía muchos sentimientos encontrados por la probabilidad de que Eduardo o su familia le hagan algo. Temo por mi persona y por mi familia, ya que el señor Eduardo queda flanco, es poderoso económicamente. Ella hizo completamente responsable a la familia de Eduardo sobre cualquier cosa que le suceda a ella, a su familia, a sus abogados y a la familia de ellos. Aún así, con todo esto Daniela aseguró que ella continuará con el proceso y que continuará hasta que se haga justicia. Ella mencionó que quedó demostrado el poder económico de la familia de Eduardo, pero aún así, ella presentará un recurso de apelación. Vamos a presentar denuncias penales en contra del perito, del juez, de Eduardo, que era franco y de sus abogados. A través de esta rueda de prensa, la joven actriz invitó a todas las mujeres que han vivido este tipo de casos a notificarle a la autoridad, asegurando que hay otras mujeres que han vivido casos similares con Eduardo. Y de hecho, afirmó que ya está en contacto con una de ellas. Con mucha seguridad Daniela afirmó, no me callaré y continuaré hasta que se haga justicia. No me arrepiento de haber denunciado, no me arrepiento de haber alzado la voz. Daniela le pidió a esas mujeres que hayan sido arremetidas por Eduardo, a que la ayuden, a que notifiquen a la autoridad y que no se queden calladas, que no tengan ese sentimiento de que algo les puede pasar, que tristemente ella tuvo que estar callada durante un año debido a la situación mundial. Él podrá comprar muchas cosas, pero jamás podrá comprar nuestra voz. No me volverán a silenciar, me silencié un año esperando. Por su parte, a través de redes sociales y medios de comunicación, la familia Ojeda compartió el siguiente comunicado respecto a la situación. De la notificación a la autoridad de Daniela. En este documento podemos leer lo siguiente. Con posterioridad al auto de vinculación a proceso, se practicó por las autoridades la prueba de ADN de las muestras obtenidas de Daniela al inicio de la investigación. Con el ADN de Eduardo, determinándose que no existía coincidencia y, por tanto, que éste no obtuvo contacto íntimo con ella, como se afirmó en la notificación a la autoridad. El día 9 de abril del 2021, con presencia de todas las partes interesadas, se celebró la audiencia en la que el juez determinó que ante la nueva evidencia concluyente de la inocencia de nuestro hijo Eduardo, lo procedente era ponerlo en inmediata libertad. Nuestra familia en todo momento tuvo la convicción de la inocencia de Eduardo y confió plenamente en la independencia de las autoridades judiciales y ministeriales del estado de Guerrero, a pesar de la campaña desplegada en su contra en diversas redes sociales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.